Desde el ámbito de esta alcaldía, el Consejo de Regidores, que tuvo a bien aprobar este reconocimiento de manera justiciera, a un joven brillante, Álvaro Enrique Luis Pimentel, quien ha logrado, durante su joven trayectoria, marcar un sello personal dentro del arte, la cultura, que lo han llevado incluso a ganar en el año 2021 el Premio Nacional de la Juventud en el renglón de desarrollo cultural. Egresado de la Plaza de la Cultura, profesor de la Plaza de la Cultura, con innumerables galardones que ha logrado en diferentes denominaciones a nivel nacional y diferentes instituciones. Y el mensaje que los jóvenes sepan y puedan aquilatar de que con el estudio, con la educación, se pueden lograr grandes cosas y usted puede inscribir su nombre, como lo está inscribiendo aquí, Álvaro Enrique. Nosotros queremos felicitarte, felicitar a tu familia por la dedicación y por el cuidado para tu educación. Y felicitar, sobre todo, al municipio de Bonava, a la provincia, por tener un joven de tu calidad, de tu calibre, que yo sé que seguirá poniendo en alto el nombre de Bonao de nuestra provincia y del país. La sociedad hoy día lo que necesita es jóvenes como tú, dedicado al estudio y a desarrollar su talento para servir de ejemplo. Es decir, que tú estás obteniendo hoy un reconocimiento que es tuyo, pero a la vez ese reconocimiento es de la juventud y del pueblo del municipio de Bonao, de la provincia, Monseñor Noel y el país. Reconocer, al efecto se reconoce al señor Álvaro Enrique Luis Pimentel, como joven destacado del municipio de Bonao, provincia, Monseñor Noel, en el galardón de arte y cultura, por ser un profesional en el área de artes y técnicas visuales, el cual a través de sus años han impartido docencia en instituciones como la Plaza de la Cultura, Bellas Artes, entre otros. Ayuntamiento Municipal de Bonao, en virtud de la resolución número 27-2021, reconoce a Álvaro Enrique Luis Pimentel, como joven destacado del municipio de Bonao, por sus valiosos aportes al desarrollo del arte y la cultura de Monseñor Noel. Doctor Eberto Núñez, alcalde municipal de Bonao, y licenciada Rosa Elena Batista, presidente del Consejo Municipal. Me siento muy agradecido, porque es una gran oportunidad, y es una sensación muy linda, la verdad. No tengo ni palabras, pero se siente muy bien. Constituye para la alcaldía de Bonao un alto honor reconocer a este joven, que por su trayectoria, sus méritos y su aporte, es un orgullo de nuestra provincia, Monseñor Noel. Éxito, éxito, éxito. Oh, 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 oh.